¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Alfredo. Momento difícil, es un momento tenso. Me estabas diciendo que Capriles se va a pronunciar dentro de poco. Sí, esto es una noticia en pleno desarrollo, como se dice en el argot periodístico. Esto es una historia que comenzó ayer, comenzó hace mucho, pero ayer tuvo este capítulo nefasto, que fue una elección llena de toda clase de vicios, de toda clase de abusos. Y bueno, definitivamente los números que manejábamos a altas horas de la noche del comando, números confiables, es que estábamos ganando la elección. Enrique Capriles estaba ganando la elección. ¿Por 4 o 5 puntos? Sí, era alrededor de 700 mil votos de diferencia, que era más que suficiente para que haya sido reconocido temprano. Y el hecho de que se tardaran tanto en reconocerlo, en dar el resultado, lo dieron casi cerca de las 12 de la noche, fue muy sospechoso. Hay una transición política en Venezuela, y eso es lo más importante, Fernando, creo que hay que explicar en este momento, que como no estamos en presencia de un régimen democrático, la elección no iba a ser limpia, la elección no iba a ser transparente. Entonces, esto es una transición, y las transiciones políticas no ocurren de la noche a la mañana. ¿Y qué va a pasar? Este pueblo está votado para la calle, Maturín está congestionado de tráfico. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dirías tú que va a decir Capriles esta noche? ¿Y qué pasos van a tomar y van a seguir? Porque la popularidad de Maduro continúa bajando, sin dudas algunas. Fernando, lo que ha sucedido hoy, este descaro de las instituciones venezolanas, del Consejo Nacional Electoral, decidiendo proclamar a Nicolás Maduro como presidente, sin ni siquiera tomar en cuenta las exigencias que se hicieron de revisión de las actas, revisión de los votos, como tú decías al principio, fue algo así como, juramentalo rápido antes de que... Una orden que viene de Cuba, definitivamente. Eso yo lo veo como una declaración de guerra por parte del gobierno. El régimen ha dicho, aquí no la jugamos, aquí no la jugamos con nuestros militares, con nuestra gente, con nuestra gente armada en la calle, y nos vamos por la calle del medio a mantener esa tesis de acuerdo con la cual ellos supuestamente ganaron. Estamos convencidos de que esa elección fue fraudulenta, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Me preguntabas qué iba a pasar, Fernando. Lamentablemente, al no haber un entramado institucional en el país, lo que va a suceder, y digo lamentablemente porque no hay otra alternativa, y esto va a terminar en enfrentamientos de calle, porque no hay ningún mecanismo a través del cual los ciudadanos estafados en la elección de ayer puedan decir, voy a apelar la decisión, voy a apelar el resultado, porque todas las instituciones son controladas por ellos. Nosotros, los que pensamos de manera democrática, tuvimos la esperanza de que con una diferencia contundente no tuvieran alternativa, sino reconocer el triunfo, pero definitivamente se impuso la tesis de los Castro, y ellos no le van a entregar el poder a otra persona diferente que no sea alguien que les garantice sus 5 mil millones de dólares anuales, y todo su petróleo y todo el control político. Es una lástima, pero los días que vienen en Venezuela van a ser muy difíciles. Enrique Capriles está tratando como hombre decente y de paz, que es de controlar las manifestaciones. Él dijo hoy, esta noche a las 8 de la noche, un gran cacerolazo nacional, y no había terminado de hablar cuando ya había cacerolazos en todo el país. Esto va a ser muy difícil de contener, Fernando, porque la gente está indignada. La gente, a diferencia de procesos electorales anteriores, la gente esta vez tiene conciencia colectiva de que fue estafada, de que fue robada su voto. Antes eran rumores, antes eran ideas, especulaciones, pero ahora el pueblo que votó por Capriles siente que fue robado, y esa es la gran diferencia. Por eso es tan difícil contener la protesta de la gente. Hay manifestaciones. Capriles convocó a manifestaciones frente a las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral para el día de mañana. ¿Y qué pasó, Fernando? Las manifestaciones estaban desde esta mañana. Ya la gente está en la calle protestando. Así que va a ser muy difícil controlar ese movimiento genuino de la gente, que no pide otra cosa, sino que se respete su voto. Eso es lo insólito. La gente manifiesta de manera pacífica, pero la gente dice, somos demócratas, pero no somos tontos tampoco. Usted sabe que yo vi muchos carros hoy de venezolanos, y yo bajé mi cristal para saludarlos a todos. Algunos estaban como que llorando, y otros con cierta alegría y cierta esperanza. O sea, ahora, la pregunta mía es que nunca lo supe, ¿cuántos venezolanos votaron en el exterior? En total votaron, los números que manejamos, de un total de cerca de 90 mil inscritos, 90 mil habilitados para votar en todas partes del mundo, votaron cerca de 60 mil. Cerca de 60 mil. De esos 60 mil votaron 56 mil por Enrique Capriles, y los otros por el otro candidato, que es gente básicamente vinculada con los consulados y las embajadas, que es gente del gobierno, por eso sacan ese número de votos. Pero, muy importante, tú comentabas algo antes, Fernando, los votos en el exterior sí cuentan, no se suman en la misma noche de las elecciones, porque... Pero por supuesto que cuentan. Por supuesto que cuentan. Claro. Se suman al día siguiente porque son votos manuales, a diferencia del voto electrónico que sucede. Mira lo que ocurrió con los venezolanos en el sur de la Florida. 20 mil venezolanos inscritos para votar en el sur de la Florida, y fueron vejados, han sido humillados por un régimen que los hace viajar 18 horas en autobús para votar en la ciudad de Nueva Orleans. Increíble. Ahora, tengo entendido que todavía le bajaron la puntuación a Capriles hoy, porque ayer estaba en 49 y pico y hoy estaba en 48. Sí, ellos están tratando de hacer la victoria un poco más amplia, para buscar un poquito más de legitimidad, una legitimidad que no existe. Por cierto, este presidente que han designado hoy, este supuesto presidente, era ya un presidente ilegítimo. Lo habíamos hablado aquí antes, cuando el Tribunal Supremo de Justicia decidió que ante la ausencia absoluta de Hugo Chávez debido a su muerte, Nicolás Maduro era el presidente encargado. Y lo hemos discutido acá. Nicolás Maduro no tenía que ser el presidente, sino el presidente de la Asamblea Nacional. Era quien debía ser el presidente de manera temporal. Esto es una... Tú hablabas, alguien hablaba al comienzo de un... Si esto se trata de un golpe de Estado, aquí han dado muchos golpes de Estado. Esto es ya una burla, ya esto es el colmo, lo que estamos viendo en Venezuela, Fernando. Y porque es el colmo, creo que no va a haber otra alternativa que va a haber en algún momento, y es una pena que sea así, pero es que va a ser inevitable por la indignación de la gente, va a haber algún tipo de enfrentamiento. Es muy importante lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de España, la organización de Estados Americanos, que no han aceptado ese resultado de ayer. Han dicho... ¿Qué estamos viendo en los videos? Continúa. Han dicho, necesitamos, apoyamos la idea, la petición del candidato Capriles de que se haga un reconteo de votos. Entonces, eso es crucial, porque ¿quiénes han reconocido a Nicolás Maduro como presidente? Desde luego su padre e ídolo Raúl Castro. La presidenta de Argentina, el presidente de Ecuador y el presidente de Bolivia. Un grupo de indeseables en el que nadie quisiera estar. Son los únicos cuatro regímenes que han convalidado este fraude de ayer. ¿Todo gobierno democrático decente del mundo o ha dicho que hay que esperar o que sugieren que se hagan las auditorías o simplemente no han abierto la boca prudentemente esperando a ver qué sucede en los próximos días? Ahora, hay una cosa que yo no entiendo bien, posiblemente tú me lo puedas explicar. Han quemado cientos de milos de votos, que son obviamente de Capriles. Ahora, ¿los ciudadanos todavía pueden guardar un cupón? No. No, ya no se puede hacer nada, ya el recuento no se puede hacer. Exactamente. Acabas de decir algo muy importante, porque si lo que Enrique Capriles está pidiendo, que se cuenten esas boletas, y ya hemos visto que se han destruido boletas y han aparecido cajas de boletas con los comprobantes en basureros y perdidas en varias partes del país, entonces ya no tendría ningún sentido hacer el conteo. ¿Qué sucede ahora? Y es muy probable lo que va a decir Enrique Capriles hoy. Enrique Capriles dándose cuenta de esto, a lo mejor va a decir, tenemos que ahora exigir una nueva elección o algo por el estilo, porque ya no tendría sentido esto de contar. Fernando, la cantidad de irregularidades ayer, él presentó un informe anoche, cerca de tres mil irregularidades en el proceso, sin contar las irregularidades que hubo antes de la elección, que sumaron más de doscientas. Hubo amedrentamiento por parte de los oficialistas que iban en motos con capucha disparando al aire para amedrentar a las personas que estaban en la fila para votar, buscando que se retiraran. Hubo centros de votación donde ellos tenían, digamos, donde el voto histórico ha sido favorable a la tendencia chavista, y había una persona que a lo mejor era el malandro de esa zona, el delincuente de esa zona, y acompañaba a la gente más humilde a votar, lo que llaman el voto asistido, pero eran personas que podían votar perfectamente, y esta persona las acompañaba una por una. Hay videos en el Internet, una por una, cerciorándose de que votaran por Nicolás Maduro. Es mentira que fue una elección limpia, es mentira que fue una elección hecha en libertad. Hay una predicción que yo no la entendía muy bien cuando la leí, y si la ponemos en pantalla yo voy a tratar de leerla, porque esta predicción habla de una segunda vuelta, y esto concuerda con lo que tú me estás diciendo. ¿Podría tener tanta presión el pueblo en contra del gobierno que aceptaran ir a una nueva elección ya que no se puedan recontar los votos? Fernando, como tú comprenderás, cuando se trata de un escenario que no es institucional, y es el que creo que va a venir ahora, es muy difícil predecir... No se puede predecir nada. ...lo que va a suceder, porque además, otra cosa que ha sucedido entre todas las arbitrariedades, lo denunció Enrique Capriles hoy, pusieron presos militares que denunciaron o que estaban exigiendo que se respetara la voluntad popular. Esos militares están presos. Aquí puede haber una... están presos. Aquí puede haber una fractura en las Fuerzas Armadas, la fractura que... que tanto se ha estado esperando, porque todo el mundo decía que los militares estaban todos... estaban controlados todos desde Cuba, estaban todos con Maduro, cosa que no es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que los militares estaban esperando una situación en la que ellos pudieran pronunciarse, y muchos de esos militares vieron... vieron ayer en la elección una ocasión idónea para pronunciarse, y resulta que ahora están presos. Y... entonces... ¿Qué posibilidad existe? Porque ahí estuviera... el meollo del asunto, que los militares cogieran el poder y que dijeran, un momentico, nosotros vamos a controlar esto y vamos a hacer ahora unas elecciones limpias. ¿Qué posibilidad hay de que exista eso, que sería genial, no? Va a depender, en mi criterio, de la presión popular que haya a partir de hoy. Porque esto, como te decía antes, esto va a ser indetenible. La gente se siente estafada. A diferencia del 7 de octubre, que la gente se sintió triste, deprimida, después de la victoria de Hugo Chávez. La gente tenía la esperanza y se sintió, fue deprimida. Ahora la gente se siente estafada, indignada. Pero mantienen el espíritu de lucha, porque la gente se da cuenta de que este es un movimiento indetenible. A pesar de que ellos controlan todo, a pesar de que son unos genios del mal, no pueden controlar la voluntad y la determinación de la gente que quiere, en última instancia, vivir en democracia. Mira, sabemos que tú tenías que ir a las y media, pero te vamos a pedir que te quedes unos minutos más, porque para esto, esto para nosotros es sumamente importante. ¿Te puedes quedar un ratito con nosotros? Desde luego. Por favor. Ok, ya regresamos. Llévatelo, muchachos. Llévatelo.